El mundo conocido ya no existe. ¿Hasta dónde llegaría para recuperarlo? Shepard creó una guerra y nosotros sabíamos la verdad. Nicolai, saquemos a Sob de aquí. Ta, conozco un lugar. ¡Vete a lo dentro! ¡Vete a lo dentro! ¡Aquí es el nombre de Sob! ¡El piso reto, atéctete! ¡Adelante! ¡Márquense! ¡Consigan un médico! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Sigo presionando la herida! ¡Voy testo! ¡Aquí está, amigo! ¡No necesita ayuda inmediata! ¡No pasaremos! ¡Cargando! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuera! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Fuera! 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 ¿Tenemos noticias de Nueva York? Mientras controlen el cielo será una lucha perdida. Los inhibidores rusos neutralizan nuestro apoyo aéreo. No podemos perder Nueva York. Hay fuerzas especiales en la zona que puedan ayudarnos. Hay un equipo de la Delta Force en Bennett Field. Código Metal. Overlock, contacto con Metal 01. Aquí, Shatman. Tengo entendido que necesitan ayuda a cambio. Me alegro de contar con ustedes. Los rusos están usando contramedidas electrónicas para interferir en nuestros sistemas. La emisora principal está en el tejado del edificio de la bolsa. Necesito que sea destruida. La radio no podrá ser utilizada hasta que el inhibidor haya sido destruido. Nosotros los acercaremos por tierra a cambio. Bien, cuente con nosotros. ¡RPG! ¡Froost! ¡Froost! ¡Espabilen! ¡Tenemos que movernos ya! ¡Froost! ¡Froost! El inhibidor está a 500 metros al norte. Habrá que ir a pie. ¡Vamos! 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 ¡No disparen! ¿Quién dice que no disparen? ¡No jodan! ¡Tiempo al edificio! ¡A la izquierda, justo delante! ¡Rápido! ¡Atención! ¡Quién escucha! ¡Atención! ¡Queda un patro! ¡Mira de la calle! ¡A la derecha! Lo mismo. Eliminamos el inhibidor y matamos a los malos. Así me gusta. ¡Por las escaleras! Grinch, Track, esperen aquí a mi señal. Frost, sígame. Recibido. ¡Sigamos avanzando! ¡Sigamos avanzando! ¡Sigamos avanzando! Grinch, Track, vuelvan aquí. ¡Vamos mal de tiempo! ¡Tenemos que llegar a la bolsa! Oigo voces en el callejón tras la puerta. Frost, use 1-9 destellos. ¡De primera oportunidad! ¡Por aquí volveremos a Wall Street. El inhibidor no queda lejos. Vigil en puertas y ventanas. Y atentos a las sombras. Track, ¿capta alguna transmisión? Nada más que estática. El inhibidor nos quiere a cifras. ¡Quieto! ¡Silencio! Tiradores enciendan de abajo. Vamos a por ellos. Recibido. ¡Juntos a las quebrinas de la derecha! ¡Felicidas! ¡Contacto! ¡A cubierto! ¡Tiene una frenada! ¡Tiene una frenada! ¡Felicidas! 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 ¡Suscríbete! ¡Coja la XM-25 y saquen los de ahí! ¡En el negocio del sorte! ¡Venidos a justo adelante! ¡Sigamos! ¡Másale nuestro lugar! ¡Adelante! ¡Inicio! ¡Ed espaço! ¡Gracias los del Bruno! Nosotros aseguraremos el vestíbulo. ¡Usted vaya al parqué! Recibido. ¡Metal, en marcha! ¡A la carga! ¡En el balcón! ¡Chanten la barandilla! ¡Sí, misterio! ¡Los escaleras! ¡Los escaleras! ¡Adelante! ¡El inhibidor está en el segundo nivel! ¡Rush! ¡Ponga termita en la alimentación del inhibidor! ¡Lo cubrimos! ¡Termita colocada! ¡Aleguen sed de la discusión! ¡Qué me logró! ¡Tempejado! ¡Está cayendo! ¡Atención, me recibe alguien! Recibido, Julio 6-3. ¡Podemos oírlo! ¡Envieron los pájaros para que escupan fuego! Aquí, Julio 2-4. Solicitando bombardeo en TRP-4911. Afirmativo. Recibimos su señal. Alto y claro. Recibido, 0-1. Todos los sistemas operativos. Les enviamos un blackout para evacuarlos. Tiempo estimado de llegada, tres minutos. ¡Incontento! IVR en línea. Detectamos múltiples enemigos en los tejados de su zona. Tienen a su disposición un protector totalmente armado. VOLVEMOS SIMPLOS GTO! B 발 asesinado del migrador VOLVEMOS SIMPLOS Tiempo largo 31 de HZTON BACARAMO EN EL closed TEMPAD锁 ики AT cuidados Sstgod Pues Tiempo largo 128 Tiempo largo 真的是 UN improvements Tiempo largo ¡Aquí está nuestro vehículo! ¡Cuatro aguilas confirmadas! ¡Extracción completada! ¡Agárrense! ¡No puedo controlarlo! ¡Frust! ¡Múltiples contactos en la parte baja del tejado! ¡Métal cero! ¡Métal cero! ¡Métal cero! ¡Vayan con cuidado! ¡Vemos numerosos helicópteros enemigos en su espacio aéreo! ¡Un pájaro enemigo! ¡Síguelo! ¡No lo pierda! ¡Frust! ¡Derrime ese pájaro ruso! ¡Bandidos! ¡Arriba a derecha! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Dónde están agrediando! ¡Variado revasiva! ¡Pájaro enemigo adoítor! ¡Bien hecho! ¡Sigan atentos a sus sectores! ¡Lo hemos perdido! ¡Mierda, caen enemigos! ¡Vamos a inclinarlos! ¡Está detrás del edificio, detrás del edificio! ¡Froost, tiene línea de tiro hacia él! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Joder, los dos! ¡Agárguense! ¡Mierda, vamos a caer! ¡No la vía funcionan los controles! ¡Reacciona, hijo de puta! ¡Ajárrense! El par de torsión parece intacto. El rotor funciona. Y el colector aguanta. Combustible al 70. Overlord, aquí, 01. Vamos de camino hacia el puerto. Corto. Recibido, 01. Cielo despejado. Buena suerte, corto. Necesito, documentaries y comien56, ¿Qué es lo que te cuesta?